Hoy estamos acá festejando y reuniéndonos todos para terminar la obra de ampliación de la unidad sanitaria. Consistió en el cambio de calefacción de todas las habitaciones, equipamiento de placares, televisores, aire acondicionado, colchones, reparación de la cocina, todo el lavadero a nuevo y también todo el equipamiento en computadoras. Todos los días hay médicos, médicos de adultos, médicos de niños, coquinecólogos, ecografistas, odontólogos, bioquímicos. Somos un equipo que cada vez se fortalece más, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, kinesiólogos. Buenísima, las chicas son un amor. Yo tengo a mi papá acá, está muy bien atendido, lo veo mucho mejor. Hace apenas un mes que está, pero yo le noté un cambio impresionante. Yo estoy súper conforme. ¡Gracias!